Estimados estudiantes de cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar en el área de competencia lingüística es el uso del punto y coma en los dos puntos. Los dos puntos señalan expresiones textuales, indican una enumeración, introducen una ejemplificación o una aclaración en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía al desarrollar y explicar un enunciado. En dos puntos nos dice para separar frases que sirven para introducir. Ejemplo, los siguientes. Los siguientes estudiantes irán. O puede ser acá, a ver, por ejemplo, en los siguientes. Ellos son los siguientes. América, Ambrosio, Juan, Carlos. Entonces, aquí otro ejemplo. Es así como terminó la cultura Paracas, por ejemplo. Ahí puedes mencionar los elementos que uno quiera continuar. A ver, chicos, puedo decir. A ver, chicos, a continuación vamos a cantar, bailar y estamos ahí enumerando. Es ahí donde dice, utilizamos para introducir o ejemplificar. Los mejores libros de literatura maravillosa son los siguientes. Bien, ahí está mencionando El Señor de los Anillos, Tolkien, Las Crónicas de Narnia, Lewis y La Historia Interminable. Los dos puntos. A ver, aquí, como podemos observar, dice. Ejemplo, dos puntos. Querido hermano, puedo, puedo al fin escribirte. Estimado señor, dos puntos. Deseamos informarle. Entre oraciones, cuando la segunda es la consecuencia, explicación o resumen de la primera. Ejemplo, El Gigante Egoísta. Dos puntos. Uno de los cuentos que recuerdo con más cariño. Escribir memorias. Dos puntos. El sueño de mis últimos años. Uso de los dos puntos. Nos dice, por ejemplo, hola, ¿te acuerdas cuando se utilizaban los dos puntos antes de hacer una explicación o precisión? Ejemplo, ahí está justamente los dos puntos, ¿sí? Si multiplicas, bueno, 37 por 3 o por un múltiplo de 3, obtendrás la respuesta tales como dos puntos. 3 por 37, sí, ahí obtenemos el resultado. Cuando se quiere definir una palabra o un concepto. Ejemplo, ahí dos puntos. Dios, dos puntos. Creador de todas las cosas. Después de los encabezados de cartas, memorandos y otros escritos formales. Ejemplo, dos puntos. Estimado primo. Antes de citar las palabras textuales de un autor. Ejemplo, dos puntos. George Lux escribió dos puntos. Felices los tiempos cuando la luz de las estrellas iluminaba a todos los hombres. Y nos dice acá, lee atentamente los siguientes textos y escribe los dos puntos donde corresponda. A ver, vamos a ver. Las estaciones del año son. Ahí, ¿qué debe haber? Entonces, acá tendría que haber automáticamente dos puntos. Ya son primavera, otoño, invierno. Y recordando que estos elementos van separados ya con comas. Ya. Eso ya lo hemos estudiado. Coma. Bueno, a ver, perdón. Etcétera. Como decían, Salvador Dalí. De lo que se trata es desacreditar la realidad. El profesor dijo acá, dos puntos. Que tengan un buen fin de semana. A ver, recordando acá, recordando chicos, porque bueno, voy a trabajar mejor con el lápizito. Acá. Para que se pueda anotar, sí. Acá, acá. Y los dos puntos. Ya. Señor alcalde. Ya, dos puntos. Junto con saludar. Junto con saludarte me dirijo a usted para. La película tuvo cinco nominaciones. Mejor película, mejor actriz. Aquí estamos enumerando, ¿cierto? Entonces, la película tuvo cinco nominaciones. Mejor película, mejor actriz, mejor actor. Mi mamá me dijo, en la tarde iremos al cine. Mi mamá me dijo, en la tarde iremos al cine. ¿Sí? Y así podemos nosotros encontrar ejercicios y tan fácilmente colocamos los dos puntos. Ahora veamos el otro signo que es el punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Inicia proposiciones. Posiciones. Punto y coma. El punto y coma es el signo de puntuación que sirve para señalar una pausa algo mayor que la coma. Uso del punto y coma. Para separar oraciones relacionadas con el sentido de oraciones juxtapuestas. Cuando son de cierta extensión o ya están separadas por alguna coma. Ejemplo. Raimundo Urtía, mi buen amigo, ha escrito varias novelas inéditas. Aún, dos puntos, la última de las ellas es la mejor. Es la ribera del Amazonas. ¿Sí? Acá entonces nosotros tenemos que leer y colocar lo que es el punto y coma. A ver, aquí. Uso del punto y coma. Indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto caso. Para separar los elementos de una enumeración. Cuando son expresiones complejas que incluyen comas de ejemplo. Aquí observamos los dos puntos. La cartera es negra. Ya. Punto y coma. El saco. Coma. Azul. Punto y coma. El pantalón. Gris. Y la camisa blanca. ¿Sí? Entonces aquí podemos notar el uso de estos signos. Para separar proposiciones como se había mencionado juxtapuestas. Especialmente cuando se emplea la coma. El niño alborotado saltaba en el patio y sus padres acababan de llegar. El punto y coma. Ya se había mencionado. Es el que representa mayor grado de subjetividad en su empleo dado que en muchos casos es posible optar entre el uso del punto y seguido coma de dos puntos. Pero usos que se pueden reglamentar. Va punto y coma para separar los elementos de una enumeración en expresiones complejas que ya incluyen comas. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda. El segundo por la derecha. El tercero por atrás. ¿Sí? Entonces chicos. Acá nosotros podemos notar la presencia del punto y coma. ¿Sí? Y las comas como dice que es de menor pausa. En cambio el punto y coma dice que es de mayor subjetividad. O sea, quiere decir que tiene mayor énfasis cuando nosotros leemos un texto. ¿Y para qué nos servirán estos signos? Estos signos es, como se dice, la pausa donde nosotros debemos leer y que nos debe entender los receptores. Y si no utilizamos estos signos de puntuación, específicamente nadie nos va a entender. Es muy importante ponerlo en práctica. Separa oraciones sintácticamente independientes, pero semánticamente relacionadas. Todo el mundo a casa. Yo ya no hay nada más que hacer. Aquí entonces vemos la presencia también del punto y coma. ¿Ya chicos? Entonces espero que sea de gran ayuda para poder también completar, sí, el último tema, 24, que es el uso del punto y la coma y los dos puntos. Gracias chicos. A ver, a ver, aquí veo otros ejemplos. Bueno, estaba por concluir, pero acá veo otros ejemplos que nos dice del punto y y coma. Ya se había mencionado puntuación que consta de una coma y sobre esta ortográficamente que se utiliza para unir oraciones relacionadas con una sola frase. María estaba penada por el examen. María tendrá que estudiar más. María estaba penada por el examen. Tendrá que estudiar más. Está lloviendo mucho, no podremos ir caminando. Está lloviendo mucho y no podremos ir caminando. Ya chicos, eso es todo. Espero que sea de gran ayuda el material audiovisual para completar su libro de actividades. Gracias, cuarto grado.